Damas y caballeros, bienvenidos por fin a un nuevo video de este canal. Ha pasado tiempo, la escuela, básicamente, estudiando, yendo para medicina y todo, y pues se pone pesadito, ¿no? Pero ya estamos de vuelta, después de mucho tiempo, y de hecho quería hacer un video de esto, de los nuevos muses que van a salir, que va a ser de Aerial Steel Liberation, y del Revenger, y más soporte Royal Paradigm. Primero que nada, he visto una que otra carta como el Gancelot y el Mordred, pero quería checar con ustedes como las demás cartas que van a salir, las nuevas. Primero voy a empezar con Royal Paladin, y luego ya nos vamos a ir para Shadow Paladin color Revenger, que es lo que más estoy esperando. Gancelot, todos tus Blaster Blades en Vanguard y Rirgar ganan 10.000. Durante tu turno, si tu oponente tiene un... Si el oponente está en grado 3 de Vanguard, tu Front Row, Blaster Blade, se convierten en Vanguard. Hacen Drive Checks. Ay, wey. Da esta curada. Este, Tashilo, pero no se compara con el Mordred. Yo siento mil veces que Mordred está mejor. Este, ahorita cuando vayamos con los Shadows, vamos a ver qué onda. Aquí está otro Royal Paladin, un grado 2, Gordon. Durante tu turno, todos sus Blaster Blades en Vanguard y Rirgar ganan 5.000. Y si está en la misma columna, esta unidad gana Boost. Oh, qué chilo. Entonces ya pueden hacer Boost al Blaster Blade y es un Boost de 10. Entonces solo se puede convertir, solo es de 20. Bueno, 25, porque le va a dar 5.000 más. Y si tiene Imaginary Gift, este, Force 1, pues le ganaría otros 10.000. Si fuera el de Crítico, pues ya sería 25 con Crítico. Bueno, hace un Drive Check, así que está curada. Gordon está curada. Porque de hecho, según yo, Gordon no ocupa costo. Ajá, es nomás. Para Tashilo Gordon, la neta. Tener un Boost de 10 y un wey de un grado 2 nomás para interceptar o algo. Está bien, me gusta eso. Más en Standard. En Premium en 2.3. A ver, este grado 1. Cuando es puesto, si tu vanga es grado 3 o mayor, costo cántaro de 1. Busca tu deck por un Blaster Blade. Ay, wey. Entonces cuando lo llamas, cántaro de 1 y te buscas un Blaster Blade. Está Shiloh. Porque la neta, esto es lo que he notado en los decks Blasters en Standard. Que, o sea, si tienes el Blaster Blade, pues ya fregaste, ¿no? Pero si no lo tienes o si te lo matan, es como que, pues sí, ahora qué, ok. Entonces me gusta como que tengan una carta para buscarle. Va a salir triple rara y SP. Entonces va a estar canijón a agarrarlo. Ah, otro Royal Paladin. Byron. ¿Qué hace este Byron? No se ve importante. Ah, Winners, pues. Cuando es costumbre gana 3.000. Y si tienes más cartas en tu daño, solo de 1, 2 cartas, 1 carta y jalas 2. Eh, está curada. Jalas 2, pero, eh. No es lo que se basa Royal Paladin. Así que es como que, X. Baron, Stealtho. A ver que es Stealtho. Oh. Oh. Ok, cuando tu oponente usa Perfer Guard, este, ¿cuántos de 1 y jalas cartas? Es que, ah, ok. Hacer cántos en un Royal Paladin en Standard, está canijón. Porque, o sea, vas a tener alfer early. Alfer early vas a poner a Blaster Blade, si es que aún juegas alfer early. Este, siento, también cuando corres en Monarca, cántos de 1, solo de 1. No sé, como que no hay muchas cartas en Royal Paladin que te haga counter charge. Así que, nomás, cántos de 1 para jalar cartas se me hace como que algo innecesario. Como un buen jugador que juegue Royal o algo, va a querer aguantar sus cántos para algo relevante. Como Monarca, que gana 15.000 y críticos. Y tiene, bueno, si 15.000, este, recuperas un Blaster Blade. Y, este, si tienes un grado 3 abajo, creo que con Alfredo, nomás un grado 3, gana crítico. Pero, sé como que en Standard todo es más de medir recursos. Así que, es como que, en realidad no quieres gastar un counter, las nomás por jalar. Se me hace un poco como que, eh. Ah, el Force. O este grado 3 se ve curada. ¿Qué hace este? One Attack, One Attack, Counter, solo es de 2, grados 3. Ok. Llamas, cuantos rigards quieras, gana 10.000. Si tienes 3 o más rigards. Oh, wow. Está nice. Obvio, solo de 2, grados 3, pues te puede calar, ¿no? Pero, en Standard es básicamente ride, 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 ride. No creo que el juego dure tanto. Como para hacer ride. Bueno, sí, ride 3 veces. Este, pero, o sea, solo de 2, grados 3, llámanos que tú quieres auto. Y es cuando ataca. Entonces, atacas con tus rigards. Atacas con este. Efecto. Solo de 2, grados 3. Llamo cuantos quiera. Van a ganar 10.000. Y si tengo 3 o más rigards. Si pones una carta en guard, tienes que descartar 2. O, digo, tienes que poner 2 al mismo tiempo. Aunque, pues. Ok. Puedes sonar curada. Poner 2 al mismo tiempo. Pero, pues, las unidades ya van a ganar 10.000. Así que, o sea, no. A lo menos que tengas puros prefer cards. Te puede calar. Pero, pues, si van a ganar 10.000 cada uno. Y bajas, digamos, 2 columnas. Son 20.000 ahí. O sea, ocupas un buen de gartas. Así que, o sea, no. No más que una carta se va a hacer. A lo menos que tengas PG. Pero, este. Siento que parece. Para hacer raid 3 veces. PG no están a sobrar muchos. Así que. Se me hace curar este grado 3. Me gustaría calarlo. Este. Sería nice. Aunque yo siento que ya con Ganselot. Pues ya con eso. Es todo lo que ocupa el deck. Una nueva Peffer Guard. Oh. Royal Palette. Oh, qué bonita. A ver. Descarga una carta de tu mano. PG. Oh. Cuando es puesta en Vanguard. Jalas carta y descartas una. Se me hace curar que. Obviamente no la hace correr, ¿verdad? Porque es un grado 1 y tienes yo a PG's. Pero, pues, no. Está curada. Ok. Y ya todo lo demás. No es relevante. Ok, pues, la neta. El grado 2. El que le hace boost a Blaster Blade. De 10.000. Se me hace shillow. El grado 3. También el Ganselot. Obvio. Y también el. ¿Cómo se llama? El. El otro grado 3. Que es alberra de 2 grados 3. Es el único que cala. Dos. Alberra de 2 grados 3. Ay, qué rico. Este. Yo siempre he sido fan de Mordred. Bueno, no de Mordred. De los Revenger. Esa fue la etapa que más me gustó a mí. Más en los Legion y todo. Díganme ustedes si les gustó más la era Liberator Revenger. O si les gustó como que una diferente era. Esa para mí era mi favorita. Yo nunca tuve tanto dinero para comprarme los Abyss ni cosas así. Pero siempre me gustó mucho ver los matchups como de ARGs y todo eso. Y se me hacía un deck. Estaba caro. Muy caro. Este. Pero se me hacía un deck muy divertido. Muy competitivo. Y los Liberators también. Con el Monarca Century y el Liberator. Y luego el Blaster y el Liberator. Y yo siempre he visto el anime. Así que es como que. Ah, se me hace bien chilo. Este. Entonces como que ver otra vez al Mordred. Es como que. Me llega. Como cuando estaba jugando Aichi. Y el Ren. En la batalla de las prepas. En la temporada OG. Este. Cuando pusieron a Mordred. Y cuando el Caio lo está viendo afuera. Bueno ya. Eso se basa un poquito de nostalgia. Y a ver otra vez al Mordred. Porque me acuerdo cuando compré el trial deck. Hace tiempo. Cuando apenas salió. Pero bueno. Este. Vamos a ver al Maskred. Uy. Me acuerdo de este. Este. Mmm. Esta carta no la he visto eh. Como normal. Lo único que he visto de los Revengers. Es el Mordred. Que es el de. Este. Cuando llamas Blaster Darks. Pones un Imaginary Gift. Y es como que. OP. Este. No sé si vayan a poner Force 2. Como que. En ese deck. Porque me han dicho que es malo. Yo personalmente no tengo Shadow Paradin. Así que. No sé qué onda. Si tú juegas Shadow. Dime. ¿Qué piensas tú? Tú pondrías el Imaginary Gift de crítico. Para hacer más presión. O. Al de los 10.000. Porque sé que Mordred. Este. Cuando ataca. Levantas a los Blaster Darks. Y ganan 10.000. Así que ya. Como que ya tienen poder. O sea. Ya tienen un buen. Entonces. Pero. Tú serías del tipo. Que es más agresivo. Yéndote por los críticos. O. Este. Tirías por los 10.000. Nomás. Para generar más números. Aunque creo que. Bueno. Depende de los daños. Lo que me gusta de los. Protex. Y todo. Digo. De los Imaginary Gift. Es que no los puedes combinar. Como que 10.000. Y luego el crítico. Así. Pero. Pues bueno. Ya que. Este. A ver. Control de uno. Ganas. Pones tu unidad en el sol. Llama un Blaster. De tu Drop Zone. Y ganas 5.000. Wow. Qué curioso. Y cuando bustea. Gana 3.000. Entonces. Un busteador de. 11. Cuántos los de uno. Vas a generar más sol. Y vas a poder llamar. Un Blaster del Cementerio. Eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Voy a llamar. Blaster Darks. Bueno. O sea. El Monarca. Recupera la mano. ¿No? Pero pues al mínimo. Llamar. Recuperar del Cementerio. Eso sí me gusta. Este. El que no pusieron. Es el Alfred. Yo creo. Digo. El Mordred. Porque no sale aquí. Ok. Está nice. 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 Y va a salir. Triple R. Shadow Paladin. Un Dorint. Esta la he visto. En el grupo de Vangar. Y espero. No sé qué hacía. A ver. Cuando es puesta. Canto las de uno. Son las de uno. Esto me gana. 10.000. Y si tienes a Claudas. En Vanger. Jalas carta. Oh. Ok. Entonces va a ser como. Interactuado las dos cartas. Para tener un buen beneficio. Ah. Nice. Esta falta. Una carta. Claudas. A ver. Que va a hacer a Claudas. Un 8. Al final de la batalla. Si tu Vangar es grado 3. Canto las de uno. Pones tu unidad al sol. Jalas carta. Y si tienes el Dorin. Canto a Trash. Oh. Que chilo. Entonces genera sol. Los dos funcionan. Pero copas te dan los dos. Lo malo. Tú ya chilo como que una llamada a la otra. Hicieran el efecto. Como el del caguero. Como que tiene un grado 2. Que llama el grado 1. Pero se me hace chilo. Como. Llamar más unidades. Llamas una y salen dos. Se me hace muy consistente. Porque pues estás. Tectineando el deck. Así que pues. Hay más triggers ahí. Este. A este grado 2. Con despuesta. Canto las de uno. Solas de uno. Si tu aparente. Escoge un rearguard. Lo mata. Y mata los rearguard. En la misma columna que esta. Tío. Ok. Ok. Bueno. Me hubiera gustado. Como que tú elijas. Cuál unidad matar. Y luego destruir la idea. Porque vas a matar 3. Pero pues obviamente. Pues o sea. Si la pones en la misma columna. Pues el wey va a matar una. De la misma columna. Para que se vaya la otra. Pero pues o sea. Poniendo una carta. Canto las de uno. Solas de uno. Y te puedes llevar potencialmente. A dos cartas. De más chilo. Está nice. A ver. ¿Qué más? Otra R. A ver. Este se ve caquita. 2-5. A lo mejor va a ocupar. Va a contar como dos sacrificios. Cuando el ataque no pega. Cuando ataca el vanguard. Y si tu ponente no lleva ningún guardián. Contra los de uno. Ay wey. ¿Qué? Ay la bestia. No me ames. Hasta pro. Obviamente no va a pegar. Tiene 5. Pero si no pega. Y tu ponente no lleva ningún guardián. Ah pues. Contra los de uno. Y te hago un daño. Y obviamente no va a hacer que pegue 5 solo. Vas a ponerle un booster de 8. Para que sea 13 mínimo. O 12. Para que ataca el vanguard. Obviamente va a tener que hacer guard. Este o si. Y nomás eres mamoncito. Pues nomás ataca 5. Te tiene que gastar. Una de 5. Un intercepto. Algo. O si no vas a dar un daño. Bueno. Ya pensando la vida. No está tan chila la carta. Aunque. O sea. No está chila. Porque puedes ponerle imaginary gift. Porque muy rara lo pones al vanguard. En Shadow Paladin. Entonces va a atacar 15. O algo. O sea. No puede tomar el daño. Es lo chilo. Es como que no puede ser con que hace monogar a ese. Voy a atacar primo con ese. Y luego con el vanguard. Este. Para que no tome el vanguard. Digamos que lo pones que están 3 daños. Ok. Pues voy a atacar con mi rearguard. Ese rearguard. Y si no pega. Pues daño. Acá. Entonces va a tener que hacer guard. Y luego tomar el del vanguard. Este. O primero atacar con el vanguard primero. No sé si es cierto. Este. Pero bueno. Curadilla. Se me hace muy interesante. La neta. Como que. Una unidad de 5. Pensé que era así como que vale 2 sacrificios. O algo así. Realmente lo que son caquitas. Así como que poquito ataque. Y grados 2. Son como que hacen algo. Algo relevante. Dark and Regolith. Pero Moon. Uh. Aquí está. Uff. El Mordreto. Oh. Mira que guapo. Este. Ok. Blaster Darks. Uff. Imagínate. Que chilo. Te imaginas. O sea. Ya tienes a uno que recupera el cementerio. Tienes en tu mano. X. Es como que. Pues llamo 3. Acá. Ok. Obviamente no se llamar 3. ¿Verdad? O a lo mejor sí. Si va a hacer Final Churn. Es como que. Ah. Pues la neta. Cartas en manos. 5. Ah. Pues puros Force. Acá. Del 1. O. O si tiene. O sea. Si tiene. Muchas. Poquitas cartas en manos. Como que. O en 4 o 5 años. Como que. Pues no hay pedo. Lo va a llenar puro ataque. O si eres. Este. Si te la quiera rifar. Y grite con Force 2. Y hacer pura presión. Pura presión. Es como que. Pues a ver. Como le haces. Este. Oh no. No tiene. O si. Cuando ataca. Levanta todos tus Bastards Darks. Y ganan 10 mil. Wow. Obviamente va a tener un. 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 Hacer controlas de. Uno. Y solas de un grado 3. Algo así. Porque la neta. Si es gratis. Ni de. Bueno. Ni de pedo. Vas a ir gratis. Verdad. Porque o sea. De por si. Estas generando Force Markers. A lo. Menso. Está chilo. Y lo que los levantes. Es como que. Oh. La bestia. Que chilo. Es como que. Oh. No manches. Me quedo. Que rico. Ahora. El mascarado. O este. Me acuerdo. El OG. Que ganaba 3 mil más. Cuando tienes un Revenger. Ah. Todos no saben que hacen. Chali. Pero bueno. Este. Shadow Paladin. Critical. Critical. Heal. Abyshealer. Abyshealer. Este es el. Estos son los. Ajá. Ya estaban. Este. Pero bueno. Oh. Grim Revenger. No. Un nuevo critical. Oh. Que chilo. Deathfeder. Este ya estaba. No. Si mal. Entonces va a ser un. Un critical nuevo. Por si quieres correr. 12 critical. Y 4 heals. Pues ya te puedes dar. Este. La verdad. Me encanta. Los Revenger. Desde. Uh. Desde la mera era. Y se nota aquí. Que va a salir. En agosto 10. Casi. En mi cumpleaños. Porque mi cumpleaños. Es el 13 de agosto. Y los Liberators. Va a salir. En Japón. Obvio. Este. Pues ya salió. El julio 12. Y de hecho. Va a salir en los boosters. Simón. Este. Si me acuerdo que. Hay visto unos videos. De unos openings. Este. Y esta pena. Va a salir hasta agosto. Pero si me gusta mucho esto. Eh. La verdad. Como que. En standard. Yo no soy gran fan de standard. Pero. Si se me hace muy divertido. Esto. Entonces. Aquí están las fechas confirmadas. Septiembre 27. Para nosotros. Y agosto 30. Entonces. En agosto 30. Pues. Ya. Ya mañana. Es el último día del mes. Entonces. Va a faltar un mes. Para los. Robert Paladin. Este. Chicos. Díganme. ¿Cuál set prefieren ustedes? Prefieren el de los. Este. Liberations. Hay que decir Liberator. Este. El de los Robert Paladin. O el de los Shadow Paladin. Y dime tú. ¿Qué piensas? De las cartas. Chilas. De los. Los. Triple R. El Gancelot. ¿Cómo se te hace? ¿Se te hace una carta buena? En standard. ¿Se te hace una carta. 2-3. O. Se te hace una carta decente. Igual para el Shadow Paladin. Si tú juegas Shadow Paladin. Dime. ¿Qué piensas tú de Mordred? A mí en lo personal. Mordred se me hace muy bueno. También Gancelot. Va a ser. Tener Drive Checks. A lo gratis. Es como que. O sea. Al fregazo. Me recuerda mucho a Alfred. Del Strike. El. Que te da Twin Ring. Pero pues. Obviamente este no te da Twin Ring. Pero bueno chicos. Este. Por mi parte. Ya es todo. Si les gustó este video. Por favor. Acá una manita arriba. Mario un parote. Y ya voy a seguir grabando más videos chicos. Esta vez ya. Acabé con los semestres. Tres duos. Este. Y ya me va a dar más tiempo. Para poder grabar más. También. No encontraba la contraseña de mi cuenta. Y estuve como casi dos días. Recuperándola. Y ya la tengo. Entonces. Este. Voy a hacer ahorita unas entrevistas. Con unas personas que ganaron Shop Challenges. Este. Y uno que otro regional de equipos de tres. Para que sepan una mejor idea. Cuando les toque el Shop Challenge. Como lo de Baja California. Que lo va a tocar en septiembre 20. Este. Y para los de México. Que sabe el. El regional que hacen siempre. Y luego. Serán ahí a Anaheim. Este. En diciembre. Para que ya mínimo. Tenga una idea de cómo la gente. Competitiva. Está armando sus decks. Ok. Bueno chicos. Por mi parte ya es todo. Hasta la próxima.